Bueno, vamos a seguir con Saint Germain, fe y protección. Esto nos va a venir muy bien, como todo, vamos. Dice, la fe es el poder sostenedor, y si la podemos generar y mantener, se vuelve una realidad, ¿vale? Tú tienes que tener fe en algo y encima sostenerla. Aquí el problema es sostenerlo, porque la gente se aburre, no ve los resultados instantáneos y se aburre. Ella nos sigue pidiéndolo, pues yo dice, ay sí, yo qué sé. ¿Qué queréis tener? ¿En qué fe? ¿En qué? ¿Que te va a curar? ¿Que va a tener dinerito? ¿Que va a tener un coche? ¿Qué queréis? ¿A qué le ponemos fe? Venga, siempre pongo yo los ejemplos y son siempre los mismos. Estoy aburrido de mis propios ejemplos. En ser feliz, ¿por qué? Ser feliz, oh. Incloba muchas cosas. No, es que eso no es... Bueno, venga, tú has empezado, tú tienes una culpa. Vale, ¿qué es ser feliz? Pues ser feliz, se supone que si tú estás feliz es porque más o menos estás bueno, más o menos te va bien, más o menos salud, dinero y amor. Yo no me conformo con medio pan. ¿Eh? Como dicen los inérculos, yo no me conformo con medio pan, no puedo tener uno completo. Hay gente que le va bien todo eso y tienen su vida vacía y no son felices. Pero bueno, digo lo que yo creo para mí. ¿Ves? Si una cosa personal de cada uno, ¿cómo va a ser generalizada? No puede. Este es un camino sin... Vamos a poner algo concreto. Está enfermo y quiere sanarte. ¿Vale? Y tú pones fe. ¿Cómo te pasó a ti? ¿Puso fe? No, pero al día siguiente me llaman, es que estoy malísima, me senta como la enfatada, esto es malísimo, me estoy muriendo. Si no exagero, no queda guay, no me río. Sí, sí, sí. Sí, pero estaba para morirte. No te escuchas, yo sé. A ver, a ver. Te llamé para preguntarte, porque me imaginaba que era normal que estuviera tanto removía, porque es que me removió enterita. Claro, pero si yo no digo esto, pues no es gracioso, esto es muy serio. Vale, me llamo diciendo que, dices, ¿es normal que esté como el culo? Digo, sí, porque así funciona, después te recuperas, ¿verdad? Déjate que pase eso y haces boom. ¿Y qué pasó? Justamente eso, porque es que funciona siempre igual. Vale. Ella tuvo fe y la mantuvo, porque en ningún momento me dijo, más fastidiado, estoy fatal por tu culpa, ¿no? ¿Verdad? ¿Esto es normal? Así, me vino preguntando, ¿por qué? Porque mantenía su fe. Y la mantengo, ¿eh? Para mí. La mantiene, pues está perfecta. ¿Vale? Sí, que la creo, porque yo le digo, vamos a hacer esto, y ella se lo creyó. Creo la fe. Bueno, que sí me lo creyó. Que no iba a venir aquí. Cambió su plan y cambió su historia. Cambió su plan. ¿Vale? Creo el poder... Dice, la generó y después la mantuvo. Y funcionó. Se manifestó. Se ha convertido en una realidad. Pero tú viniste sabiendo que iba a traer el manto. Vamos a ver. Escuchadme, escuchadme. Yo a veces os hago algunos regalitos, aunque vosotros no sé si sois capaces de verlo o no. ¿Vale? Son muy sutiles. Algunos se dan cuenta y otros no. Pero funcionan. ¿Vale? Por ejemplo. A mí viene una y ve de una y me dice, ah, es que mi negocio va muy mal, es que no sé qué, no sé cuánto. Y a mí me dio mi intuición de que le va a mejorar. ¿No? Digo, que ya, te va a mejorar enseguida, ya verás. No tengas problemas. ¿Qué pasa? Que es un regalo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a pensar, me va mal y dices, no, pero José me dijo que esto iba a cambiar enseguida. Esa fe hace que cambie. Así me gusta, que me quita ahí el... ¿En qué tengo yo que poner la fe para que la relación de dos personas que viven conmigo mejore? Vete a otro lado. No, yo digo que a ver si se va ya. A ver si se va ya. No sé, no sé. No sé, tú ten fe. Después lo vamos a dar. Vale. Ahí está la solución también. No, no, ahí está, ahí está la solución. Esa es mi fe. Esa es la fe que yo... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si no es rapidito, tú dices, ah, esto no funciona y ya está, y te aburre y se acabó. Y se añade en que dice, cuando tú hagas un decreto, tú lo primero que tienes que hacer es no ponerle tiempo. Eso se carga el decreto. Si tú le pones tiempo, se acabó. Entonces el decreto, cuando tenga que ser, sea. Dice, la fe es un factor importante para poder usar la luz. Ah, ¿por qué? Porque la fe no es ni más ni menos que es un rayo de luz, que es Dios actuando. Creer es tener fe en lo que tú consideras que es la verdad. Ahora, si yo te digo a ti, que yo no digo esas cosas gratis porque a mí se me ocurra, ¿vale? Si yo te digo a ti, no, tu tienda va a mejorar, o lo que sea, me ha dado una pica esa. Yo no lo digo, si no lo pienso, no lo creo, ¿no? Y tú te agarras a eso. ¿Eh? ¿Que sí? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi óptica con un socio, ¿no? Y a mí una vez una mujer me dice, pues yo te veo a ti, solo, sin socio, como único dueño de una óptica. Bueno, me dijo eso y no le dice ni caso, ¿vale? Y ahora cuando yo ya me separé de mis socios y quería, mientras estaba toda esa historia, ¿no? Mientras yo me estaba separando y creando mi propia empresa y todo el rollo ese, lo único que se me dio a mí en la cabeza es lo que me dijo esa mujer. Y ahí, lo creé. Creía que eso podía ser, bueno, y al final se manifestó. Así que primero tienes que creer. Y eso lo convierte en fe. ¿Vale? Si yo le digo, pues tu tienda va a mejorar. Y dice, anda que este que sabrá, este es un chalado. Mmm, si no lo cree, nunca va a poder conseguir la fe. Yo me acuerdo aquella época que decía, sí, esta mujer me dijo esto, esta mujer me dijo esto. Dándole un poder a esa mujer, pues eso que hace creer fe. Y se manifiesta. Y yo voy soltando muchas veces esas cosas. A nosotros, ¿no? Hay quien lo coge y quien no. Yo le llamo regalitos. Yo lo digo así, ¡pum! Y Rubén me lo hace a mí también. ¿Sabes? ¿Qué está tecazo? Rubén viene muy poco y entonces, yo qué sé, ahora viene, para noviembre viene una semana, ¿no? Aquí o lo que sea. Bueno, pues, yo cuando por la noche empiezo a recordar todas las conversaciones que dice Rubén, que tengo con Rubén, porque me suelta cosas de esas y no me quiero perder ni una. Suelta esos regalitos. Y se los suelta a todo el mundo. Pero una cosa es que lo vea o no. Yo muchas veces no me di cuenta hasta después cuando repaso las conversaciones y digo, ¡Ah, mira! Y si la cosa es importante, me la repito otra vez. Ya con otro tono. No tan sutil. Dice, hay pues una interrelación entre la creencia y la fe. Es decir, la creencia y la fe van de la mano. Si tú no te lo crees primero, ¿cómo vas a tener fe? ¿Vale? Tú para tener fe en que existe un yo soy, primero tienes que creer que existe, ¿no? Hasta que no creas que existe, no puedes tener fe. Si tú tienes una apariencia de enfermedad y crees que puedes curarte, puedes tener fe en curarte. Pero si tú no crees, porque el médico te ha dicho, no es que es incurable. ¿A quién crea? ¿Al médico? Claro, el creer eso es lo contrario a la fe, sería el temor. Y cuando vas al médico y te dice, es que ya vas teniendo una edad, que es que es normal. ¿Cómo la actúa? A mí nunca me ha dicho eso. Pues a las mujeres nos lo dicen, porque todos los achaques que tengamos son de la menopausia. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que comprender una cosa. Hay que entender una cosa. Antes del COVID, tú ibas al médico y tenías cualquier problema, y cuando no sabía lo que era, te decía, lo que fuese, en algún momento, esto es que por esto, esto es por lo otro. Después del COVID, esto son consecuencias del COVID. No, pero yo no estaba en la estación espacial y no había llegado COVID, nada de eso. No, no, no. Esto es, cuando no sabes, pues tienes que soltar por algún lado. Bueno, vale, tampoco, es que no da la importancia, cuando le da importancia, ah, vale, vale. Yo me acuerdo a que, ah, sí, que a la hija de una amiga mía le dijeron que era por la vacuna. Dice, yo no me he vacunado. Pues ya está, pues esas cosas no haces caso y ya está. Y cuando diga en qué le da, pues tú le dices que sí. Sí, hombre, ¿qué sabrás tú de la edad? Ya está, no lo acepto y ya está, no tienes que ser antipática y nada. No lo acepto y ya está, que sabes de metafísica, más que no. Que ya, ¿cómo te coño? Yo he escuchado a mi madre decir eso, no, es que ya con esta edad, no es con esta edad, si estás así de fastidada es por todo el mal que has generado en esta encarnación. Eso es lo que tiene fastidada, no es la edad. Pues yo me acuerdo que vino una viejecita de 83 años en bicicleta, la óptica, y se llevó la gafa más moderna que teníamos allí, que era invendible de lo rarísima que era. Eso ya hace unos pocos de años, digo, tío, yo decía, ¿para qué habré comprado esta gafa? Queda muy bien el escaparate, pero después no había que la vendiera. Y se la llevó a ella, una mujer de 83 años que vino en bicicleta. No es la edad, no es la edad. Eso no es verdad, porque hay gente muy joven, muy fastidiada. Entonces, no es la edad. Ahora, si tú lo crees, se da. Pues lo convierte en temor, y la fe y el temor funcionan de la misma forma, se manifiestan. Y si lo sostiene, pues está a tiempo de no sostenerlo. ¿Vale? Dice la edad, sí, pero ¿qué edad? Y a partir de los 125, no sé yo ya, pero hasta los 125 no pasa nada. Dice, primero surge la creencia, y si la misma se mantiene, se convierte en fe. ¿Vale? ¿Tú crees que existe un yo soy? ¿O lo sabes? Yo lo sé. ¿Eh? Yo lo sé, hombre, no sé entero, pero yo sé, yo sé que está ahí. Tengo fe en eso. ¿Vale? ¿Tú me cenas esta noche? ¿Por qué? Yo tengo la creencia. Pues yo eso no lo sé. Entonces tú, ¿te falta un poquito de fe? Yo sí lo sé. Sí. Tengo hambre. Vamos a ver. ¿Cuántas noches no habéis cenado? Digo porque no estáis a dieta ni cosas de esas. ¿Vale? ¿Cuántas noches no habéis cenado? Ninguna. ¿Cenéis todas las noches, no? Con falta de alimento, no. Por decisión propia, cuando quieran. Exactamente. Por decisión propia, cuando quieran. Entonces tienen la creencia y tienen la fe. Y de seguro que va a cenar esta noche. Si tú no crees que algo es verdad, ¿no lo puedes traer a manifestación? Si tú crees que no puedes curarte porque el médico te ha dicho que no puedes curarte, no puedes curarte. ¿Por qué le queriste al médico? Y la menopausia, por aquí me entra y por aquí me sale. ¿A mí qué me importa? A mí no me va a afectar eso. Yo conozco una metafísica que desde el principio que le entra la menopausia, los calores, no aceptó nada de eso. No ha tenido ninguna indicación de las que dicen que son normales que ocurren con la menopausia. No ha tenido ni una sola porque no lo aceptó desde el primer momento. Digo yo, de esto nada. Porque te entra calores y a mí no me entra nada. Porque a mí no me entra nada, a mí no me pasa nada. No lo aceptó y no le pasó. Y conozco otras personas que solo piensan en eso, lo creen y lo manifiestan. Todo el tiempo. Y después la gente se enfadó conmigo y dice, es que contigo no se puede hablar de nada. Hombre, si me he hablado de enfermedades, de cosas negativas, pues no. Y te estoy haciendo un favor. ¿Y si tú no estás pensando en nada y de buena primera te viene un sofoco? No me entero porque está ahí. Es muy buena la... Bueno, dilo, dilo, que no me entera. Eso que si tú no estás pensando en nada y de buena primera te viene un sofoco y te deja... Le dice al sofoco, no lo acepto, fuera de mi vida, largo de aquí. Que no es porque tú lo estés atrayendo, porque tú no lo estás pensando en ese momento. No sé si a mí me ha pasado, eso lo sé yo. Yo no sé por qué me ha pasado a mí, porque yo no... Tengo una cabeza con eso. Porque a mí me dio un momento. No sé si era la pitopausa, no sé. Bueno, a mí me ha pasado eso. De repente, empeñate a sudar y dito, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Comenzando a Edeo. Fuera, fuera. Largo, largo, largo. Yo no quiero nada de esto. Lo echas. ¿Vale? Ahora, es diferente cuando eso que una vez digo a Breva, que cuando tú estás constantemente hablando y todo eso, eso se multiplica por todo lo que tú quieras. ¿Vale? Pero como eso, con todo. Tú tienes tu estatoria pensando en la tope, pues más tope vas a tener. Si tú piensas en la alergia y crees que tienes la alergia, yo a mí cuando alguien habla de alergia y todo eso, empieza a picarme la alergia, empieza a picarme. Y yo, quito, 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 quito. No acepto esto. Tío, ¿por qué me pasa eso? Déjame en paz. Porque el inconsciente está ahí metido en las cosas, ¿eh? El más potente y el inconsciente. ¿Eh? El más potente y el inconsciente. Secretario, borra esa parte que nos ha quedado muy fina. Bueno, fíjate en qué punto las creencias nos condicionan a nuestra vida. Si tú crees que tiene un cliente que no te va a pagar nunca, no te va a pagar. Yo por eso perdí la deuda y digo, esto no lo pienso yo. Por eso lo que creeré esa creencia. Y también por no molestarme y tal y cual, porque si me da la gana lo consigo, pero no quiero. ¿Vale? Venga, lo libero y se acabó. Pero eso es con todo. Con tu familia, con los que están pelas en tu casa y todo ese rollo. Y si tú tienes eso en tu casa, es porque tú tienes la forma de liberarlo. Para que tú veas. Si no, no estaría en tu casa. Por algo te lo han puesto. Dice, si no puedes creer en tus propias palabras cuando pronuncias yo soy tal o cual cosa, ¿qué sentido tiene el antiguo refrán de Shakespeare? No hay nada bueno ni nada malo. El pensar lo hace así. Justo lo que estábamos hablando antes. ¿Vale? Bueno, y tú, por eso tú dices, cuando yo le voy a decir a alguien que haga un decreto tal y cual, te pido un decreto y tú le dices, ah, decreta esto y lo otro. Si no sabes lo que es yo soy, ¿de qué le va a servir? Bueno, eso es lo que tú crees. ¿Y cuánto tiempo le ponen? ¿Cero coma? No lo sé. ¿Tampoco le va a perjudicar? No, por supuesto que no. Y también hace sus cositas, aunque sea poco, pero hace. Ya cuando tú tienes conciencia de que yo soy, mucho más. ¿Vale? Pero sí, también hace. Lo que pasa es que muchas veces desmotiva, porque dices, al final no pasó nada. Al final lo de decretar no sirve. Vamos a ver. ¿Y que no fue mañana? Vamos a ver, vamos a ver. Dices, vale, a ti te dan la arena y el cemento para que tú hagas la mezcla y tal y cual. ¿Vale? Y tú le echas mal el agua. Lo echas mucha y eso no sirve para nada. ¿No? Tú le echas mucha agua y ya eso no pega, ¿no? Dices, vaya mierda, esto me han engañado. Con esto no funciona. Si uno sabe usarlo, ¿no? Pues tú puedes pensar dos cosas. O lo he hecho mal, o esto es una mierda. Pero si a todo el mundo le funciona y a mí no, es porque lo habré hecho mal yo. Si el yo soy funciona y a mí no, es que algo estoy haciendo yo mal. A mí una vez me puso uno en los comentarios. Sí, hombre. Porque yo diga yo soy, ya se van a arreglar las cosas. No, porque tú digas yo soy, no. Porque tú digas yo soy con conciencia. Claro, no lo crees, no lo hagas, porque no te va a servir, no tienes fe, no va a crear fe. Si tú no puedes creer tu propio palabra, cuando lo pronuncia yo soy, ¿cómo va a funcionar? Y tú cuando tú haces un decreto, por ejemplo, yo soy salud, ¿tú te lo estás creyendo? San Germán dice que funciona. ¿Tú te has curado? No, no te has curado. Entonces, si San Germán dice que funciona, y yo me creo que dice San Germán, ¿vale? Y me creo lo del yo soy, porque no te cura. Qué misterio, ¿verdad? Porque no te lo crees. No crees que sea tan fácil. No te lo puedes creer. Porque a ti te ha enseñado el yo personal que todo hay que hacerlo con mucho esfuerzo. Cuando es todo lo contrario. Cuanto más esfuerzo, peor. Porque, ¿qué es lo que dice San Germán? Que tú tienes que aquietar. Es decir, esfuerzo cero. ¿No puede ser porque tú sigas generando el karma que te produce esa enfermedad, por ejemplo? ¿Tú te crees que el yo soy no puede liberar el karma? No sé. Bueno, sí. Ah, el yo soy se usa la llama violeta y puede liberar el karma instantáneamente. Ahora. Con fe. La fe es más menea montaña, siempre os ha dicho. ¿Eh? La fe que es todo. Claro. La fe. Pero primero empieza por la creencia. Si tú no te lo crees, ¿cómo te vas a curar? Ah, yo soy prosperidad. ¿Y tú no te lo crees? Mucha gente está declarando prosperidad y son prósperos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú estás sano y dices, yo soy salud. Bueno, vale, ¿y qué? Ya. Eres salud. ¿Y ahora qué? Es que estas cosas, como lo de la felicidad y todo eso, son cosas que no son concretas, que tú no sabes por dónde está la historia. Porque tú dices, ay, es que yo no tengo para comprarme un coche nuevo. ¿Eso significa que no eres próspero? No. ¿Y tienes de todo lo demás? Y la gente decreta prosperidad porque piensa que no es próspera. Y si es próspera, ¿qué va a pesar? Que como siga creyendo eso, va a perder la prosperidad. Es que vamos atontados por la vida. Por eso, cosas genéricas no. Tú quieres un coche, pide un coche. No, yo quiero que tenga un dolor aquí. Pide, que se te quite el dolor. No pides cosas genéricas porque es muy difícil. Se complica la cosa muchísimo. Al menos que tenga la conciencia muy elevada. ¿Entendéis de lo que estamos hablando? Lo que pida sea algo específico, ¿no? Claro. Es que es genérico. Ni siquiera tú sabes muchas veces lo que estás pidiendo. Cuando tú dices una cosa así, genérica, como tú he dicho. ¿Tú sabes cuánta gente me ha dicho a mí? No, yo es que quiero ser feliz. Vamos a ver. Que alguien me diga de una persona que no quiero ser feliz. La gente no sabe ni lo que es ser feliz. Es lo que decía, que es la felicidad. Es tu felicidad diferente de mi felicidad. Claro. No, yo creo que es un momento, ¿no? La vida es un momento puntual. No, eso es al principio. Después al revés. Después son momentos puntuales los malos. Lo digo así. Pero vamos a ver. Yo voy a decir una cosa. Si tú estás en paz, ¿no estarías feliz? Tú estás tranquilo porque a ti no te pasa nada. Tu vida está todo bien. No te duele nada. Tienes dinero. Tienes, bueno, tienes para comer. Tienes tus cosas. Tú tienes tus cosas resueltas. Tu mundo está bien. Y las cosas que no te preocupan las cosas. Da igual. Porque Dios se encarga. Lo que sea. Tú no estarías feliz ahí. Y nadie dice que no, que yo quiero paz. Veis lo equivocado que estamos. Y si tú tuvieses paz, ¿tú no crees que tendrías dinero también? Porque si el dinero no puede estar en paz. No lo tienes para comer, ¿cómo va a estar en paz? Y si está enfermo podría estar en paz. No está en paz y me duele por aquí, me duele por allá. ¿Veis a dónde quiero llegar? Cuando tienes uno, lo tienes todo. Sea la que sea. Completa, pero vamos. Bueno, ¿qué sentido? Dice que dice, no hay nada bueno ni malo. El pensar lo hace así. Vale. Bueno, yo... Dice, esta es una verdad absoluta, por supuesto. Tú eres el que crea las cosas buenas y las cosas malas. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Tú lo haces buena o mala. Tú puedes coger un cuchillo y usarlo para bien o para mal. O simplemente te hacen un halago y tú puedes tomarlo como bueno o como malo. ¿No? Si te dicen, uy, pero qué guapa viene hoy. Tú dices, uy, qué bien, qué guapo vengo hoy. Gracias, gracias. O puedes decir, los demás días que vengo, ¡fea! ¿No? Claro. Tú lo haces. Es lo mismo. Tú lo haces. Tú lo haces. Dice, al principio, para lograr estas manifestaciones maravillosas, hace falta fe para navegar con la marea hasta que uno pueda manifestar la realidad. Claro. ¿Tú quieres paz, por ejemplo? ¿Quieres estar tranquilo? Diciendo, tío, mi mundo está todo bien. Tú estás repitiendo, ¡ay, qué verdadero y maravilloso es todo en mi vida! Ahora. ¿Vale? Diciendo que hay muchas cosas que tú tienes que estar en paz. En vez de verlas que no están en paz, que tú te conectas, pues es que tengo, no me llevo bien con mi primo y te estás conectando en eso, ¿de verdad vas a conseguir así la paz? Tendrás que conectarte, no, fíjate, me llevo bien con toda esta gente. Porque si te conectas con lo otro, te estás conectando justamente con lo contrario. ¿Y qué estás generando? Eso. Entonces, si tú quieres paz, tienes que conectarte con todas las cosas que te dan paz a ti en tu vida. Entonces, empieza a generar la creencia, que después trae la fe, diciendo, es verdad, es que en mi vida hay paz. Con mi primo, sí, pero con mi primo la genero yo, porque yo, él está allí, yo estoy aquí, no. Y ahora puedo pensar en él, lo que me ha hecho no sé qué, y ya tú generas y tú lo conviertes en malo. Y tú creas la fe hasta que eso, un día se manifieste y tú estás en paz. Tú puedes estar en paz cuando te das la gana. Y además, ¿no habéis dado cuenta que cuando digo paz, os ponéis en paz? Que solo la radiación de la palabra ya viene con todo. Dice, por ejemplo, antes de dirigirte a algún lugar donde no has estado antes, miras primero un mapa. Bueno, eso era antes, ahora vibras Google Maps, ¿no? Que no deja de ser un mapa. ¿Eh? Que no deja de ser un mapa. Ya, pero es que, vale, pero, bueno, vamos a terminar y ahora lo explicamos. Dice, antes de dirigirte a algún lugar en que no has estado, miras primero un mapa, escucha la descripción, o algún tipo, de algún otro modo, aprende algo sobre ese sitio, con la perfecta confianza de que eso existe, ¿no? Suspectando esta actividad, esta es la fe de la información que has obtenido. Sí, dice, voy a ir a Malasia, vale. ¿Y cómo sabe que eso existe? Google. Ah, pone YouTube y hay vídeos de Malasia de todos lados. Y tú puedes ver hasta, yo qué sé, lo que están haciendo en el mismo momento, prácticamente. Casi, con todos los vídeos, con todas las cosas que hay ahora. Pero, claro, está hablando de antes. Tú ahora coges, te informas y dices, vale. O te dicen a ti, uh, vamos a ir a un pack que es de súper guay, tiene ahí un súper bonito, unas luces, un no sé qué, un no sé cuánto. Vale, y tú dices, puf, si este es siempre un mentiroso, este nunca dice la verdad. Eso es mentira, eso no existe. ¿Tú qué harías? Te informaría, preguntaría a alguien, oye, ¿es verdad que hay un pack? Sí, sí, entonces va. Porque si no le crees, no vas a ir. Porque piensa que es mentira, que se lo he inventado. Oye, es que siempre es muy exagerado, después una mierda de sitio. Y pregunta, ¿tú has ido? Sí, sí, como es. Uh, es alucinante. Ah, pues mira, ya, ahora sí voy. Digo, porque como aquí, lo del mapa de aquí. El ejemplo dice, los cuentos de la mil y una noche. ¿Alguno habéis leído los cuentos de la mil y una noche? No, he leído, no he visto la película. ¿En la película? Sí, me he animado, ahí está chula. ¿Eh? Bueno, habéis visto que pasan cosas mágicas, ¿no? Esta es una que la van a matar y todo el rollo, entonces ella cuenta historias, ¿no? Y siempre pasan cosas mágicas, aparecen, ¿cómo se llama esto? ¿De la lámpara? El lagadino. No, un genio y, bueno, pues mira lo que dice Sánchez Méndez. Dice, fueron dados originalmente por los maestros, como una verdad velada, ¿vale? Una verdad ahí que está ahí metida en los cuentos, ¿no? Para ayudar a la humanidad y a aquellos que creyeron que ellos, por medio de la fe, obtuvieron, que creyeron en ellos, en esos cuentos, por medio de la fe, que fíjate que son súper fantásticos, obtuvieron manifestaciones maravillosas. Bueno, yo tengo el libro, yo lo leí hace mucho tiempo antes de yo saber todo esto, si no me pongo más atención, ¿vale? Pero cualquier día lo retomo otra vez. Pasa que es muy gordo, eso tarda mucho. Dice, no puedes tener esta misma, y dice, no puedes tener esta misma y resuelta confianza en el uso de esos superpoderes de los cuales has escuchado, a pesar de que no lo hayas visto. ¿Tú puedes creer que el yo soy te puede dar todo lo que tú necesitas? Sí. ¿Y lo has visto? Sí. ¿Sí lo has visto? Sí. Bueno, pues si tú crees eso, a ti no te puede faltar nada. Bueno, ahora estás muy feliz, pero cuando están venidos los bajones también te ha pasado lo mismo. Hombre, claro. ¿Vale? Pero me has preguntado si lo he comprobado, lo he comprobado, yo he visto y lo he visto. Claro. Entonces, cuando uno está bien, cuando lo cree, ¿vale? Cuando no lo cree, cuando cree que todo le va a ir mal, que piensa. Es que cuando nos empieza a cambiar la vida, pensamos que se está destruyendo, y nos está cambiando. La vida nunca te destruye. Si te destruye, eres tú pensando que eso te está destruyendo. Por esa creencia. Y cuando están cambiando las cosas, nos parece que se está destruyendo. Pues claro, está cambiando nuestro mundo, y tú dices, se me va a acabar conmigo. No. Siempre son los cambios para mejor. Pero esto es como la obra de una casa. Tú vas a hacer una obra en tu casa, y tienes que tirarlo todo, te quitar el suelo, pares, lo que sea. Después va a mejorar, pero de mi entra es un mojón que te caga. Una locura. Pero después, ¿qué? Dices, bueno, qué guay. ¿No? Dices, si tuvieras esa misma confianza y fe en alcanzar y lograr el contacto perfecto con tu poderoso Dios interno, que posees físicamente, pero que aún no has visto, que esto ya le queda bien poco. Les voy a contar una cosa. En la memoria de la Madre María, ella dice que va a inventar una cámara fotográfica con muchos FPTS, que tú vas a ver la luz, ¿no? Un poquito a poco, ¿no? Igual que cuando tuve una bala, que va así, ¡pum! ¿Ya la han inventado? Yo creo que ya la han inventado. Porque ya hay una cámara que tiene, creo que son 10 billones de... billones con B de FPTS, donde ya se ve la luz. Yo he visto un vídeo de cómo la luz llega así a una manzana y dice, mira, si esta manzana en vez de con la luz le diéramos con una bala, el recorrido de la bala, mientras entra y sale, tardaríamos un día y medio en verlo. Por el montón de FPS que tiene, ¿no? Bueno. Dice que con esa cámara, creo que es esa, si va a haber el... el colorón de plata, cómo entran los electrones por nuestra cabeza. Todavía no habrán puesto nadie ahí en la cámara para que se le vea en la cabeza. A ver si lo ponen ya ahí y vamos viéndolo. Y ahora después de Saint Germain dice que en pocos años va a haber un aparatito que va a haber la llama triple dentro de tu corazón. Que se va a ver que todo el mundo tiene una llama triple aquí en el corazón con ese aparatito. Dice, entonces, no va a tener ninguna duda de que todo esto es verdad. Dice, para nosotros, para los demás, no sé. Así que esto le quedan cuatro días, señora. Pronto veremos nuestra llamita ahí. Dice, si tuvieras la misma confianza y si no alcanzáis a lograr el contacto perfecto con tu poderoso yo interno que tienes físicamente, pero que aún no lo has visto, que nos falta un poco, lograrás los resultados más maravillosos. Alcanzarías a esa presencia interna conscientemente con una certeza invencible mucho mayor que tienes al culminar un viaje en el mundo entero. Vamos a ver. Yo he pensado en eso y dice, bueno, si nosotros tenemos un aparato que vemos que tenemos ahí la llama, ¿cambiaría algo? ¿Para nosotros o menos no? ¿Para los que no lo saben? ¿Para los que lo van a descubrir? Claro. Digo, para mí no porque ya sé que la tengo. Me da igual verla que no verla porque ya sé que la tengo. Claro. Pero hay gente que a lo mejor es más escéptica que, yo tengo mis triple llamas y tú estás como en la rega de la... ¡Mírala! Claro, pero... Bien. Bueno, y tú la tienes y ¿qué? ¿Qué estás consiguiendo con eso? Conciencia. Exactamente. ¿Los resultados más maravillosos? ¿Estás logrando los resultados más maravillosos? Podríamos esforzarnos un poquito más. ¿Veis? Ahí es donde voy. Sí, yo la tengo ahí, pero bueno. También tengo un pie. También tengo un pie, tengo una oreja. Son cosas que tenemos. Tenemos utilizado más. Es verdad. Bueno, ahí lo dejo. El hecho es que casi todos los senderos de la vida, casi todos los senderos de la vida tenemos la certeza de que podemos ir, hacer y ser determinadas cosas en lo externo. Vale. Dice, no, mañana voy a Málaga. Coge y te va, coge el coche y te va. Bien. Dice, ¿por qué no tenéis la misma confianza en alcanzar la luz interna? Buena pregunta. Bueno, ir a Málaga, ir a esto, ya son cosas que hemos hecho muchas veces, pero lo otro, lo otro, el yo personal está ahí dando la lata diciendo, no, no te conectes, no medites, no tienes tiempo, no puedes hacerlo, ¿para qué? ¿Después qué? Esto trae recompensas que no se pueden comparar con nada externo. Aquel que conoce el poder de Dios dentro de sí mismo no tiene por qué temerle a nada ni a nadie. ¿Vale? Entonces, si viene una crisis, ¿a mí qué me importa? Si es que el gobierno está destruyendo el país, como dicen algunos, que no es verdad. Ningún gobierno puede destruir ningún país. Lo pondrá, lo pondrá para acá, para allá, pero bueno, ahí existe en todo. ¿Vale? ¿Y a mí qué me importa? ¿Tú tienes miedo a eso? No. ¿Cómo caerán? ¿Caerán 10.000 a mi izquierda y 100.000 a mi derecha? ¿No? A mí no me tocarán. ¿Es que el autónomo está cada vez peor? Yo soy autónomo, yo una vez venía hablando con Rubén y me dice, oye, ¿es verdad eso de que el autónomo lo tiene aquí machacado y tal? Y yo, no te puedo ni imaginar. Digo, sí, pero a mí me da igual, yo estoy con Dios, a mí, ni me va ni me viene, a mí no me cuento acá. ¿Vale? Dice, sí, sí, por supuesto, vale, pero quiere, sabe, porque quiere entrar de todo. Y yo digo lo mismo, a mí me da igual, yo estoy con Dios, ya, es que he impuesto, estoy impuesto, me da igual, estoy con Dios, Dios lo va a pagar, a mí no me cuente, tú vila. Y pues tú sabes, empieza todo el mundo con la alarma, ¡ah! Mira que, ¿a mí qué me importa? Es que ha sido una ley, vale, ¿y a mí qué me importa? Ahora dicen que la seguridad social va a pagar las gafas y las lentillas a la gente. Vale. Después han dicho, han dicho, regulados, dicen, no, vamos a empezar primero por los menores de 18 años y que la familia no tenga recursos. Vale, pero todavía no han empezado, eso es para el 2025, creo, y, 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 bueno, protección, ¿nos da tiempo a la protección? Sí, un poquito sí. vamos a ver vamos a hablar de la importancia de la protección importante protegerse y protegerse de qué de la lluvia ácida de los cocodrilos por aquí he visto antes de dos o tres cocodrilos por ahí andando por la calle de los tiburones hay hoy uno subió en el árbol yo creo que es protegerse sobre todo de las malas influencias de las malas influencias ¿cuáles son las malas influencias? la lluvia no, por ejemplo cuando tú estás con gente muy negativa gente que está muy conectada con la enfermedad de verdad hay que irse tan lejos y todo lo que envuelve toda esa negatividad está aquí de todos los negativos de lo que hay que protegerse vale de cosas que ni siquiera sabemos que ni siquiera vemos están ahí no lo vemos sobre todo de los esflubios entonces como no lo ves no te protege ¿por qué? vale si ahora mismo hay un gas por ahí y que tú no lo hueles que no tiene olor y que te afecta negativamente como tú no lo ves tú no lo respiras y después te afecta negativamente ¿no? bueno no lo hay gracias a Dios pero si hay esa energía negativa por ahí de cosas invisibles que nosotros ni siquiera sabemos ni de que existen y nos afectan a menos que nos protejamos ¿cómo se proteja? dice debe usar muy a menudo el decreto yo soy la guardia invencible establecida sostenida en mi mente mi cuerpo mi hogar mi mundo y mis asuntos para estar pendiente de que nada en tu mundo sea afectado por nada dice esta guardia esta guardia es la presencia yo soy y naturalmente es infinita inteligencia la conciencia de este hecho establecerá la actividad inteligente de esa protección y una vez que se ha establecido el impulso o sea el momentum no es necesario que repita esto constantemente pero hasta que no lo tengas tienes que repetirlo que yo soy es la guardia que protege todo tu mundo tu mente tu cuerpo tu hogar tu mundo y tus asuntos está bien hacerla mentalmente si ahora vamos a hacerla audiblemente yo soy la guardia invencible establecida y sostenida en mi mente mi cuerpo mi hogar mi mundo y mis asuntos dice debes invocar la invencible protección de todas tus actividades porque cuando diriges tu atención hacia los poderes de la luz y los invocas a la acción se convierte en un poder ante la fuerza invisible de las cuales no sabes nada vale yo no sé si vosotros tenéis el hábito de protegeros por las mañanas por la noche y al mediodía y pues después no te quejes porque andas fastidiando claro pues hazlo aquí hay más cosas para protegerse vale y además encima puede proteger hasta los demás oh pero hay que saber hacerlo dice nosotros sí ellos sí saben que hay cosas invisibles por ahí que unas fuerzas que te pueden fastidiar y saben también que el poder de la luz te protege pues tú te envuelves solo en el en el tubo de luz y ya estás protegido dice nosotros sabemos lo que está en juego y hacemos todos los esfuerzos para comunicarte esto que hallándose más allá de los límites del conocimiento de la humanidad ha estado actuando sobre tus sentimientos con total desconocimiento por tu parte sin tú saberlo ha estado tocando tus sentimientos que son los que producen todo lo que vamos los que se manifiestan los que hacen que se manifiesten las cosas ¿ves por qué hay que protegerse aunque uno no sepa de qué se protege? las fuerzas invisibles solo hay fluidos por ejemplo hay más cosas bueno hay más cosas digo yo porque si no sabemos lo que son hay dos motivos que causan accidentes en los estudiantes yo pongo esta imagen tan fea para que veáis en qué os convertéis ¿vale? el primero es que al enfadarse dejan abierta su aura y la puerta del astral y segundo que se olvidan de protegerse esas son las dos peores cosas que te pueden pasar cuando nos enfadamos enfadarse déjase abierto la puerta del astral y tú sabes qué pasa cuando des abierta la puerta del astral adivina que lo que hay en el astral más que mierda esto está en el astral mierda yo lo comprobaba la semana pasada ¿que tú lo has comprobado? lo comprobaba literal no sabía por lo que era pero lo comprobaba espérate espérate esto es la experiencia lo que me gusta a ver que ha pasado que ha pasado quiero enterarme de todo con pelo y señales lo que ha pasado yo estaba en una esquina esperando con otra persona que me voy a trabajar y estaba uno que ha estado trabajando en la misma empresa que yo y la cumplió el contrato no se la han renovado y ahora me vio y desde luego yo me estaba enterando no sabía que yo me estaba enterando dice mírala ahí va a trabajar con las manos limpias que se lo pongan todo por delante porque no sé qué y a mí me estaba entrando de todo y ahora cada vez que me acordaba me entraba y después lo he notado yo como algo encima y ya cada vez que me acordaba lo envolvía en mi círculo de amor pero a ver decirlo tú pero yo no sabía que era por eso me he dado cuenta ahora mismo al leerlo digo eso es ¿para que tú veas? así que esas son las dos cosas que los estudiantes fallamos primero no enfadarnos porque deja la puerta abierta ahí para que se te meta toda la basura que hay por ahí en el astral y segundo el no usar protección en el astral esta la cosa dan fastidia de allí que hay templos de llamas violetas y piden que haya gente voluntaria que se vaya allí a trabajar para ir disolviendo todo eso en el astral hay tantas cosas negativas que hay templos de llama violeta y están pidiendo voluntarios para que por la noche mientras están durmiendo vayan allí a prestar servicio a esos templos en el plano astral o psíquico si amado cristo interno durante el sueño llévame a un templo de la llama violeta del plano astral donde pueda prestar servicio yo siempre mando a mi ángel de la guardia al templo que prefiera y yo bueno pero eso es la gente de la guardia tú que tiene que ver que le pido yo le pido que me lleve al templo que mi ángel de la guardia prefiera para que me lleve con ellos vale para que él esté disfrutando de sus cosas para que aprenda a que yo vale cada uno que haga lo que quiera yo estoy contando lo que lo que corresponde a la clase dice la poderosa invocación de los estudiantes en todas las en todas partes está sosteniendo esta poderosa invencible protección ya va está bien sí sí pero pasa me está distrayendo a mí no no la poderosa invocación de los estudiantes en todas partes está sosteniendo esta poderosa invencible protección sobre las personas que hay estudiantes por todas partes haciendo invocaciones de protección procura reconocer siempre yo soy perfecto aplomo en mi hablar y en mi actuación en todo momento porque yo soy la presencia protectora para que no digas cosas que no debes es un decreto es un decreto sí te lo he puesto en negrita vale bueno pues no lo manda vale no sé después cuando lo busco si no está en negrita no lo encuentro tengo que acordarme porque no me he dado cuenta no lo he puesto en negrita oye un fallito fallito un fallito dice entonces la guardia estará siempre montada vale no todos estos decretos creo que los voy a mandar porque son muy importantes esto es buenísimo además esto lo puedes usar para quien tú quieras vale dice una forma de protegerse es la de proyectar el cinturón electrónico alrededor de uno o de tercero diciendo yo soy el cinturón el anillo y el círculo protector alrededor mío o de quien sea de tu hijo o de quien te dé la gana que le inventan a la persona que sea sí esto es para las personas no para las cosas vale dice este cinturón electrónico se forma al instante y es impenetrable e invulnerable a toda cosa negativa vale es un cinturón que empieza por aquí y te protege de todo como una cúpula bueno es que es el dibujo que he encontrado que tenías ahí las porquerías por alrededor y está el tipo ahí dentro ahí metido vale pero en verdad es así y la cúpula es para abajo vale como una pelotilla así para abajo es como una media esfera que va para abajo y todo eso y va así entonces tú te lo puedes poner en cualquier momento y se lo puedes poner a quien tú quieras yo por la mañana se lo pongo un montón de gente después ya no me acuerdo pero por la mañana cuando hago mis decretos diarios pues meto ahí unos pocos yo no sé si puede hacerlo pero yo lo hago yo creo que sí no 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 yo al principio lo hacía uno cada uno y acabo hasta las narices y los meto a todo el mundo junto y se acabó con nombre y apellido y ya está y tienes que decirlo solamente y visualizarlo y ya está decirlo invocarlo mentalmente o hablado pero tiene que hacerlo vale inteligencia protectora dice nunca dejes caer tus barreras de protección frente a nadie ¿cómo? ¿qué importa lo que digas? ¿y qué? ¿qué importa lo que digas? nunca dejes caer tus barreras de protección ante nadie ¿qué importa lo que digas? tú vas a trabajar y punto ¿qué te importa lo que diga el pollo este? ahí bajaste tu barrera ¿vale? pues ahí es donde tienes que ponerte el cinturón dice que el individuo si posee un entendimiento tiene derecho el derecho de protegerse es decir todo el que sepa hacerlo lo puede hacer cuando se tiene conciencia espiritual y se va a cualquier ambiente donde existe peligro debe hacerse un tratamiento rápido para la propia protección ya que mientras uno no haya ascendido el cuerpo tiene la tendencia a contactar con el pensamiento exterior de la humanidad ¿vale? y dices bien pero ¿qué ambiente puede existir peligro? donde hay conflicto donde hay tensión donde hay longas peleas digo en tu vida aquí por ejemplo donde estaba esta esperando el autobús ¿no? bueno el autobús esperando el transporte esperando el coche y aparece eso pues mira en situaciones en situaciones en situaciones en que tú dices uff ahora tengo que encontrarme con no sé qué ya lo está usando bueno si tú entras en algún sitio notas algo ahí también también ¿verdad? tú entras en un sitio notas algo mira cuando entras en un sitio y notas algo tienes que hacer de todo ponerle la llama blanca la llama violeta todo purificarlo lo que sea ¿vale? porque tenemos la obligación de limpiar esas mierdas que sientes algo que te sientes como mareada o algo y crees que es de ese sitio ¿puede ser? es que hay sitios ¿qué te pasa eso? me ha pasado ¿y no me ha estado? yo cuando estaba buscando piso buscando casa entraba en el sitio que lo único que quería era irme ¿no me ha pasado también? irme y dices venga llama violeta ¿eh? y yo lo que notaba mucho eso y entré en un sitio y me notó así pues está en súper negativo hay una carga negativa increíble habrán pasado cosas terribles ahí el primer local que nosotros vivimos en Jerez de la metafísica de la escuela metafísica cuando la creamos la escuela era así había una carga tan negativa y tan gorda que no quise que ningún alumno viniera conmigo y fui yo a limpiarlo bueno y se limpió muy rápido muy bien la verdad es que sí después ya cuando vivía en todo el mundo nadie notaba nada ¿vale? y a los dos años y no enteramos lo que había pasado ahí digo mira por lo que era cosas terribles ¿no? que no vamos a hablar ahora también se nota viene cargadito también se nota automáticamente ahí llama a Violeta te proteges tú protege a todo lo que hay allí ah pero también hay para cuando viene alguien también viene ahí la solución a todo eso también le protege a él ¿no? claro ¿para él qué más? uy es que ya no da tiempo el próximo día seguimos porque vienen todas esas protecciones para los que viene y todo eso viene aquí para lo tuyo y para lo todo ¿vale? el próximo día seguimos y vemos las todas estas cosas ¿no? que ya no es dentro de cuánto de cuatro semanas claro ¿por qué? ¿por qué? para mirar corta secretaria ¿no?